5, 4, 3, 2, 1, dale, 60, giro, no se ve, horquilla izquierda, 50, derecha 2, larga, se cierra, para izquierda 2, se abre 50, izquierda 4, 30, derecha 3, 50, sigue a la derecha para izquierda, 2, larga, se cierra tarde, 30, derecha 5, 60, derecha 4, larga, sobre badén, se cierra 3, sobre rasante, para izquierda 5, sobre rasante, para derecha 4, extra larga, 30, izquierda 4, larga, y recorta derecha 4, para izquierda 3, larga, se abre, sobre rasante, 70, derecha 5, larga, se cierra 3, larga, para izquierda 2, 30, derecha 5, para izquierda 5, sobre rasante, larga, se cierra y recorta derecha 4, para izquierda 4, para izquierda 4, larga, sobre rasante, y recorta derecha 5, izquierda 4, derecha 5, recorta para izquierda 5, para derecha 4, para izquierda 6, derecha 6, para izquierda 5, larga, y recorta derecha 6, para izquierda 5, sobre rasante, 30, derecha 6, extra larga, sobre rasante, 50, estrecha izquierda 4, se cierra, 30, frena izquierda 6, sobre rasante, y recorta un poco derecha 3, izquierda 4, recorta derecha 4, e izquierda 3, larga, 30, recorta derecha 4, sobre badén, se abre sobre rasante, para izquierda 6, y recorta un poco derecha 4, izquierda, 3, larga, se abre, izquierda 6, para derecha 5, se abre para izquierda 3, se cierra, para derecha 4, para derecha 3, se cierra, para izquierda 4, para derecha 4, larga, se abre sobre rasante, e inminente izquierda 4, para derecha 5, y ojo izquierda 2, larga, 30, derecha 2, larga, 30, izquierda 2, larga, se cierra, 30, derecha 4, extra larga, se cierra, 3, larga, se cierra, para izquierda 5, larga, se cierra, para derecha 3, se cierra, para izquierda 5, larga, se cierra, se abre 6, larga, derecha 4, para izquierda 3, se cierra, 80, Frena izquierda 4 para derecha 4, se abre sobre puente, se cierra 3 Y derecha 6, 50 Izquierda 5, extra larga, se cierra 4, 100 Sigue a la izquierda Y recorta mucho derecha 5 sobre rasante Y ojo, sigue a la izquierda sobre rasante, derecha 3 Se cierra, 30 Izquierda 4, larga, se cierra 2, se abre Para izquierda 6, muy larga Se abre sobre rasante, para derecha 2, larga Se abre, se cierra derecha 1 Para izquierda 2, y rasante izquierda 1 para meta Para derecha 4, larga, y paramos